Radio Pechera y Metralla El R.M. y el Comander Empezó a alterar la quica La gente anda acelerada Se subieron a sus motos Con rumbo hacia la playa De cerveza e inicios Comienza la desvelada Y vámonos compas talibán A la Sinaloa Si no hasta el Tata viejón Desmadre, morras y parís Y va pa' largo el desmadre Que empiece a tocar la banda Y que nos traigan las Barbies Que andando bien atizado La vida nos valga madre Que soy loco no lo niego Que en los santos me entretengo Toqueando toda la noche Visteando yo me amanezco Bailando con las plebitas A nada le tengo miedo Empezó a alterar la quica La gente anda acelerada Se subieron a sus motos Con rumbo hacia la playa Con plebe cerveza e inicios Comienza la desvelada Comienza la desvelada Empezó a alterar la quica La gente anda acelerada La gente anda acelerada Se subieron a sus motos Con rumbo hacia la playa Con plebe cerveza e inicios Comienza la desvelada Comienza la desvelada Ê Joker